Hola, Belén. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué tal? El fin de semana navegando. Muy bien. Sí, navegando. He estado navegando. Tuve suerte y pude navegar. Has tenido muy buen tiempo. Sí, sí, muy buen tiempo. Aunque ha cambiado ahora, ¿eh? He estado tomando el sol incluso. Muy bien, muy bien. Se nota. Bueno, pues hoy vienes muy bien acompañado. Muy bien, muy bien. Venga, cuéntanos, Manuel. Fíjate, hoy vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Y he tenido la grandísima suerte de dar con la persona más idónea para ello. No de Granada, de toda España, vamos, seguro, además. Y lo hemos invitado. Lo he invitado, Belén, porque nos va a contar cosas muy interesantes. Y digo que es una persona muy especial, porque desde luego hay que ser muy especial y mucho para llevar adelante el proyecto creado por él. Desarrolláis una gran labor social y asistencial con estas personas y con los familiares, desde luego, que viven y conviven con esta patología. Estoy hablando del TOC. Seguramente a muchas personas les suena, pero ahora lo vamos a conocer en profundidad. La persona tan especial que he mencionado es Aurelio López Reina. Hola, Aurelio. Buenos días. Bienvenido a Radio Albolote. Hola, buenos días, Manuel. Buenos días. Y le acompaña Miguel Ángel Ramondo, que es padre de una afectada. Hola. Hola, Miguel. Buenos días, Miguel. Buenos días. Bien, yo creo, Aurelio, que primero sería interesante que hicieras una definición resumida de lo que es el TOC. ¿Qué es el TOC? Bueno, Manuel, vamos a ver. El TOC, podemos decir que son falsos mensajes, lógicamente traducidos en pensamiento, ¿no? Y esos falsos mensajes que le produce el cerebro de la persona afectada tienen, entre otros, dos componentes fundamentales que son intrusivos. La persona no quiere tener esos pensamientos y, además, son repetitivos. Es decir, dependiendo de la repetición, aquí es donde entra la mayor o menor gravedad del TOC. No es lo mismo que un falso mensaje, se me repita 20 veces al día, que sean 200, ¿no? Y la persona, estos falsos mensajes, estos falsos pensamientos, le produce una gran ansiedad, una gran duda y, fundamentalmente, un gran miedo. Y ante ese miedo, la única alternativa errónea que ellos realizan son compulsiones o evitaciones. Es decir, realizan o bien compulsiones mentales de repetir, de rumiar, o bien evitaciones, no voy aquí, no voy allí, no voy allí, pudiendo quedar en un gran aislamiento, ¿no? Pero si definiéramos el TOC con una sola palabra, sin duda esa palabra sería miedo, ¿no? Es ese miedo que se apodera de ti y, bueno, y te deja prácticamente bloqueado en muchas circunstancias, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué has creado esta asociación? Y, sobre todo, ¿qué te da fuerza, esa fuerza que tienes, esa gran energía que tienes, de verdad, para seguir adelante creando proyectos todos los días? Ya. Bueno, pues, Manuel, yo en el año 86-87 empiezo a detectar en mi hijo, como todos los padres, algo que en principio parece que son unas manías, cuando mi hijo tenía 7-8 añitos, no le da importancia. Luego la cosa se va complicando y empiezas a llevarlo al psicólogo, donde no detectan la enfermedad que tiene. Y van pasando los años, van pasando los años, hasta que en el año 2021, perdón, en 2012, en el año 2001, perdón, ya por primera vez, de manos de una psiquiatra de Granada, oigo que mi hijo tiene un TOC grave. A partir de ahí, y viendo que llevo bastantes años en Granada, me abro a España entera. Me dedico a ir a los mejores clínicas, a los mejores psiquiatras, a los mejores psicólogos, y mi periplo dura 13 años viajando miles y miles de kilómetros por Barcelona, Madrid, Valencia, todas las ciudades donde yo pensaba que podía ayudarlo, pero encontraba que no había ningún centro especializado dedicado al TOC, donde trataran de una manera integral e intensiva el TOC, lo mismo que hacen con las adiciones, que hay muchos centros, en el TOC no había nada. Desgraciadamente, y ante ya mi hijo cargada de fármacos totalmente, porque tomaba 14 pastillas diarias, incluso en Barcelona se las metían algunas de ellas por vena, mi hijo ya hundido, derrotado, viendo que no tenía salida, en el 2012, bueno, pues pensó que debía de dejar de vivir y se suicidó. A partir de este suicidio, lógicamente, yo era un empresario y quedo muerto en vida, ya no me interesaban las empresas, no me interesaba el dinero, no me interesaba nada, pero no me interesaba vivir ni siquiera yo, a pesar de tener mi mujer y de tener otro hijo. Así estoy durante tres meses, en una profunda depresión, y afortunadamente, el primero de febrero del 2012, perdón, del 2013, mi hijo muere en septiembre del 2012, un día, pues tomando una copa en el Hotel Los Cerezos, me viene a la mente, ¿y por qué no creas ese proyecto, ese centro integral intensivo, esa asociación que buscaste con tanto enco para tu hijo y que nunca encontraste? A partir de ese pensamiento, me cambia la vida, noté yo una ilusión, o sea, esa gran depresión empezó a diluirse, ¿por qué? Porque ya había encontrado, lo que dice Víctor Franklin, un sentido a la vida, ahora ya encontré que mi vida tenía que ser dedicada a ayudar a los demás a través de un gran proyecto, y entonces hablo con mi familia, porque el proyecto había que me inyectarle bastante dinero y dedicarnos mi mujer y yo en cuerpo y alma, todos están de acuerdo en hacerlo en honor a mi hijo, y a partir de ahí, me dedico dos años a que la gente venía a mi casa, yo los ayudaba, mi mujer estaba en el tema de toda la intendencia y yo podíamos decir que era el que le echaba una manita a todos los afectados que venían a mi casa, y luego ya creé la asociación Toda Granada y todos los proyectos siguientes, pero el objeto principal y el motivo principal fue eso, la muerte de mi hijo. O sea, que estuviste haciendo hasta de psicólogo, vamos. Sí, exactamente, no entré en la cárcel porque Dios no quiso, pero bueno, yo le decía a la gente, mira, yo no soy psicólogo, yo soy un padre que llevo muchos años estudiando el TOC con mi hijo y muchos años, tal, si te puedo ayudar, aquí tienes mi casa abierta, te puedes venir gratuitamente y yo te ayudo en lo que pueda, como un amigo. Aurelio, esa es la demostración clara de que la experiencia vale, vamos. Bueno, yo llevo 30 años, yo hablé con más de 75.000 afectados de TOC, habré conocido a unos 3.000, he convivido con ellos y bueno, esto da mucha experiencia, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Aurelio, porque ha hablado de su hijo, tenemos a Miguel también, que viene en representación también como padre, si es posible padecer un trastorno obsesivo compulsivo a cualquier edad. Totalmente, a cualquier edad. Normalmente el TOC empieza y muchas veces viene de genética, viene genético, o sea, ya al nacer tenemos ese trastorno y cualquier tema puede desencadenarlo y indudablemente ahí debe haber un fallo bioquímico que la ciencia no ha descubierto todavía, pero que lo normal es que se empiece a detectar. Nosotros tenemos en la asociación niños ya 5 o 6 añitos donde le vemos perfectamente que tienen un TOC y no ha sido por temas traumáticos, sino que su familia es una familia totalmente estable, todo bien, pero se desarrolla y aparece lo mismo que aparece otras patologías, ¿no? Y normalmente empiezan a los 5 o 6 años, donde más se manifiesta es en la juventud, 15, 16, 17 años, pero eso no quiere decir que nosotros hemos tenido pacientes con una vida plena y sin ningún problema, todo de maravilla, y que a los 40 años, hemos tenido aquí incluso empresarios de Albolote, donde a los 40 años decir a Aurelio, no sé qué me está pasando, que tengo que comprobar todo en la empresa y tengo que comprobar en 20.000 cosas y desde el ordenador y tal, y en cuestión de dos años han tenido que cerrar la empresa, se han separado, su mujer lo ha dejado y está en la más profunda soledad y tristeza. Es decir, que normalmente es la juventud, pero que podría desencadenarse a cualquier edad. Fíjate que has comentado algo que siempre me llama la atención por mi trabajo también, ¿no? Que se ha separado. Sí. Es que hay un problema, de verdad, de falta de aceptación por parte de las familias. Sí, sí. Las familias abandonan muchas. No sé si es vuestro caso. Sí, sí. También pasa, ¿verdad? Sí, sí, también pasa y hemos tenido casos, hombre, poco, de familias que han traído a su hija aquí, su hija mayor, y la han dejado aquí y me han llamado y me han dicho, mire, no queremos saber nada de nuestra hija ya, no podemos más. Usted quédese ahí y usted es el que ya dirige su vida. Digo, esto es imposible. Yo no puedo tener la ciudad de por vida, pero ha llegado caso. Puesto que ya está muy, muy, muy gastado, hay una separación, ya hay muchos enfrentamientos, porque el principal problema es que no comprenden la enfermedad, porque la enfermedad es muy difícil comprenderla. Porque es una enfermedad, Aurelio, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, claro. Sí, a mí me da igual que se llame trastorno, dice, es que es un trastorno, es que es una enfermedad. Me da igual, hay un problema que hace que la persona no sea funcional, me da igual cómo se llame. Bueno, en psicología, perdón, en psicología un trastorno es una enfermedad. Sí, 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 una enfermedad, y una gripe es una enfermedad, o sea, que no tiene... Pero hay familias que ya no pueden más, porque el problema es entender qué le pasa a ese afectado. Es muy difícil, ¿por qué? Porque en todas las áreas cognitivas del resto y funciones, funciona como una persona sin problema ninguno. Yo tengo grandes periodistas, tengo grandes famosos que solamente hablan conmigo, y que digo, pero si te veo en la tele y ahora es maravilloso. Dice, ya, Aurelio, digo, ya, pero luego tengo lo mío. Es decir, que entonces si la familia lo ve que en muchas áreas se desarrolla con una normalidad absoluta, ¿cómo es posible que luego me diga que tienes que comprobar la puerta del coche 15 veces? Porque si no, no está a gusto. No lo entiende, y ahí es donde está el problema, que es muy difícil de entender. ¿Y cómo se detecta, Aurelio? Bueno, pues esto se detecta, vamos a suponer, empezamos con niños de 5 o 6 años, Bueno, pues por ejemplo, el niño de 5 o 6 años, el TOC siempre requiere perfección, ¿eh? Quieres tenerlo todo controlado dentro de tu parcela obsesiva, y empieza a notarle como, por ejemplo, que empieza a escribir la palabra mamá, por ejemplo, y la borra, y la vuelve a escribir. ¿Por qué? Porque nunca tiene la sensación de que la ha escrito correcta. Tanto es así que empieza a hacer un agujero en el papel, de tanto borrar y tanto ponerla. Se le nota también porque empieza a preguntar mucho, para asegurarse, pero mamá, ¿tú crees que mi amigo me querrá? Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Se le nota porque a lo mejor tiene comportamiento de que en vez de pulsar un botón con un dedo, lo hace con tres, porque piensa que si lo hace con tres va a tener buena suerte, ¿no? Y empieza así, le va a ir, por ejemplo, puede ir por la calle y mirarse la suela de los zapatos por si hay algo pegado, y una vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, empieza a haber cosas extrañas. También puede ser que llegue a su armario y los zapatos lo ordene por colores, las camisas por colores, lo quiere tener todo muy perfecto y con un orden, su orden mental. Y ahí empieza a haber cosas que si lo coge un profesional y empieza a herbanar, 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 y sobre todo una gran pregunta, dime qué te pasa por tu cabeza. Si el niño le dice, oye, es que me vienen unos pensamientos que yo no quiero tener, pero me vienen sin yo quererlos, y luego le vemos todas esas cosas rituales físicos, podemos empezar a pensar que podríamos estar ante un trastorno excesivo compulsivo. Entonces, esas cositas son las que se detectan, ¿no? Y los grados de afectación, o sea, ¿cuántos grados puede haber de afectación? Sí, sí, sí. Si, por ejemplo, nosotros valoramos de 1 a 10, indudablemente no es lo mismo tener un TOC en un nivel 3, que en un nivel 5, que en un nivel 10, por ejemplo, que sería el caso de la hija de Miguel, ¿no? Ahí ya es una disfuncionalidad total y plena. Nosotros tenemos gente que no puede salir de la casa, no puede salir de una habitación, a lo mejor por miedo a contaminarse, y hoy con el COVID mucho más, ¿no? Entonces, dependiendo de los grados, como cualquier enfermedad, yo puedo tener una insuficiencia respiratoria, pero puede ser por mi tabaco, pues un nivel poquito, o puede ser mayor, o puedo estar en la UCI con una mascarilla de oxígeno, ¿no? Pues aquí pasa igual. Depende del grado, la disfuncionalidad cada vez mayor, y la gravedad cada vez mayor, ¿no? Sí, fíjate que has mencionado varias veces al miedo, que es algo que nosotros aquí mencionamos mucho, sobre todo cuando invitamos asociaciones, y yo en la mía, concretamente, os puedo asegurar que lo que trato es el miedo. Ya. Yo tengo miedo, yo he tenido tres infartos, pues imaginaros, ¿no? Tres veces miedo, ¿no? Lo acumulas y una barbaridad de miedo. Pero bueno, hay que asumir el miedo. Vosotros me imagino que tendréis que tratar el miedo de una forma preferente, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, el miedo es una de las emociones que más tenemos que trabajar, e incluso cuando tenemos que exponernos, porque claro, la persona ha contado, no voy al bar ese porque me contamino, no salgo a la calle porque me contamino, no hablo con Manolo porque Manolo está contaminado y me puede infectar. Al final, vas reduciendo tu vida, y si tú no te enfrentas a decir, no, a pesar de tener miedo, tengo que hacerlo, nunca vas a normalizar tu vida, que se llama, dentro de la terapia, se llamaría la terapia de exposición hiposterior prevención de respuesta, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, para que se vea muy gráficamente, estoy sentado en mi casa y mi mente, por un fallo que tengo ahí bioquímico, me dijera, no salgas de la casa porque al abrir la puerta hay un león, a mí no me queda, tengo dos opciones, o decir, oye, yo no salgo ya de mi casa a la vida porque puede haber un león ahí, o decir, bueno, voy a ver si hay un león y a ver qué pasa, y abrir la puerta, te encontrarás que lógicamente no hay ningún león, cuando esto lo haga una vez, otra vez, otra vez, empezará a desmontar esa creencia errónea que te manda tu mente a través de ese falso mensaje, ¿no? Pero no hay más remedio que exponerse. Aurelio, una pregunta. Creo que sería importante, no lo sé, sería importante detectarlo a tiempo, quiero decir, a más corta edad, por ejemplo, en los niños, si eso se trabaja, ¿se puede vivir con ello de una manera más o menos, bueno, sin tantas, quizás tantos miedos, tantas inseguridades? Sí, vamos a ver, cuando hablamos del trastorno nervioso compulsivo, yo, según mi experiencia, cada uno tiene su tema, en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos es crónico. Bien, hay algunos que no, pero en la gran mayoría es crónico. Ahora, lo importante aquí, lo que nosotros trabajamos dentro del área de la terapia, es que aprendan a gestionarlo, que cuando le vienen a ese pensamiento, ellos aprendan a convivir con él, y al final que no le impacte emocionalmente, ¿no? O sea, yo les digo a los chicos, mirad, no pretendáis cuando terminéis la terapia que no os venga un pensamiento excesivo, os van a venir, pero si vosotros ya no lo creéis y aprendéis a gestionarlo, vuestra calidad de vida es distinta. Y lo hago además con una metáfora que me gusta mucho, y que les digo, mirad, no pretendáis que el mar no tenga olas, lo que tenéis que aprender es a surfearles, y entonces ahí le digo la idea, porque si pretendéis cuando acabe la terapia, que no me van a ver pensamientos ninguno, esto es imposible, y entonces vais a caer en una frustración. O sea, que estoy, perdón, estamos hablando de terapias, ¿quién hace esas terapias? ¿Qué equipo tenéis? Porque me interesa mucho saber qué tipo de equipo tenéis trabajando con vosotros, aparte de tú. Sí, yo soy el presidente y el que dirige. Es que te estoy oyendo hablar y pareces un psicólogo. Bueno, yo es que llevo 30 años dedicado a estudiar, y no solamente, sino hasta el estudio por mi cuenta, yo cojo a lo mejor 15 pacientes, le digo, vamos a ir por aquí y otros 15 por aquí, y vamos a ver qué pasa. Y voy tomando mis anotaciones, lo mismo que yo sé, datos, o sea, ten en cuenta que yo podría haber recogido yo el teléfono de ayuda al top, que es un teléfono no para que llames aquí para terapia, sino que yo ayudo a toda la persona que me llama de cualquier país, para lo que quiera saber, ¿no? Entonces yo tengo, antes de tener unas 70.000 llamadas a mi espalda, yo voy anotando de qué ciudad me llamas, y entonces llevo una lista, ¿no? Y os puedo decir, que esto no lo sabe nadie, que la ciudad con más personas, con todas en España, en relación lógicamente al número de habitantes, es Valladolid. Valladolid tiene el índice más alto de personas con top de toda España. Yo me daba ganas, yo por las noches pienso, ¿será el agua? ¿Será esto? ¿Será el aire? Habría que investigarlo. En fin, te quiero decir que, bueno, que son muchos años dedicados, muchos años, y recibiendo llamadas de todos los países de habla hispana, porque yo no hablo nada más que al español, dedicados a atender a la gente, y a darle ánimo, y, bueno, y a decirle lo que yo crea más. ¿Y el equipo? ¿El equipo en qué consiste? Sí, el equipo se compone allí de 11 psicólogas, 11 psicólogas, dos psiquiatras, dos trabajadoras sociales, y una terapeuta ocupacional. Luego ya el resto son recepcionistas, personas de administración, contabilidad, y distintos departamentos, ¿no? Y algo que me interesa mucho, ¿voluntariado hay también? Voluntariado, realmente hay poco, ¿eh? Voluntariado, tenemos a 4, 5, 6, 7 personas, puntualmente, podemos decir que, ahora mismo, actualmente, el voluntario mayor que tenemos es Miguel, el que tenemos, está aquí con nosotros, que, bueno, que él hace una labor importante dentro de la asociación de voluntarios, sí, pero poquitos, tenemos poquitos. Y a mí se me ocurre, esas personas, esos padres y madres que están escuchando esta mañana la radio, y que, bueno, pues tienen un hijo o una hija con trastorno obsesivo-compulsivo, pero no lo saben. Pero saben que algo está ocurriendo, algo está pasando, hay algún problema. Y cuando van al pediatra o van al, o acuden a algún profesional, no sé si es fácil que se pueda diagnosticar este trastorno, esta enfermedad, Aurelio. Si lo coge una persona especialista, es facilísimo, porque con unas cuantas preguntas y tal, igual ya sabe. Claro, pero hay muchos trastornos, permíteme, Aurelio, hay muchísimos trastornos, por ejemplo, el trastorno del TDAH, y otros tipos de trastornos, que son muy difíciles de diagnosticar, que incluso hay profesionales, hay psicólogos, permíteme, Manuel, que no creen en este trastorno. Entonces, mi pregunta es, ¿los profesionales son conscientes, y tienen esa conciencia, de este tipo de trastornos, y pueden dar con un profesional, que les derive, o que les ayude a gestionar, a esos padres y madres, que están, me imagino, ya lo has dicho antes, no están muy perdidos, cuando tienen un hijo, una hija con top. Normalmente, desde que empiezan los primeros síntomas, y los padres empiezan a ver, que algo está pasando, pero no tienen ni idea de lo que es, hasta que se diagnostica, ya por un profesional, suelen pasar de media, unos 5, 6, 7 años, imagínate, dando tumbos y tal. Ahora, si tenemos la suerte, de que directamente, nos vamos, o bien a una asociación, dedicada al todo y tal. Pero si no lo sabemos, claro. Claro, si no lo sabemos, no sabemos qué ocurre, qué está pasando. No sabemos qué ocurre, tenemos que ir, hasta que hablemos con alguien, que sepa, sepa de este trastorno. Y esos padres y madres, que indagan, como Aurelio, por ejemplo, están indagando, buscando información, en las redes sociales, en internet, hasta conseguir, alguna vía, que nos ayude, o que nos dirige, pues, por ejemplo, a la asociación, y que veamos que nuestro hijo, nuestra hija, tiene este trastorno. Claro, el problema, el tema está en que cuando yo iba con mi hijo, no existía ninguna asociación en España. Gracias a Montaño, la asociación Tabranada, y hacer las reuniones nacionales, que se hacen aquí, donde viene gente de toda España, y las sentamos para la comida, por mesas, los de Barcelona con Barcelona, los de Sevilla con Sevilla, y tal, a raíz de esas reuniones nacionales, que ya estamos en la nueva, se crearon sobre unas nueve o diez asociaciones en toda España, con lo cual ahora ya, era una de mis ilusiones, de que no estuviéramos nosotros, lógicamente, sino que en cada ciudad, hubiera una asociación, ahora, por ejemplo, estamos trabajando, no es que la montemos nosotros, sino, con familiares, con afectados, para montar la asociación Toscanaria, y también la asociación Cantabria, ¿no? O sea, y la idea mía, es que ojalá, en cada comunidad autónoma, haya una asociación, ¿me entiendes? Quizá el paso no sería, ¿tenéis una federación? No, no, no tenemos. Quizá ese sería un paso, sí, pero yo ya estoy, yo ya no puedo más, no, ya no puedo más, yo, me parece bien, se podría hacer, pero yo no. Es que la federación da más difusión, ¿no? Porque ya te implicas con un ministerio, Sí, 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 lo sé, pero cuando, cuando ya uno está a tope ya y dice, no puedo más, yo me lo han propuesto, pero siendo yo el presidente y tal, digo, yo ya no soy presidente, también me quisieron nombrar presidente de otros tipos de temas vinculados con la enfermedad mental, digo, yo con esto ya tengo bastante tiempo, le dedico 16 horas diarias, o sea, es que ya no tengo más tiempo. tienes que dormir. No, claro, tengo que dormir y ver a mi hijo una vez a la semana, por lo menos, cada cuatro días, comer con él y tal, y a mi mujer y tal. mi mujer muchas veces me llama por teléfono para hablar conmigo, porque como estoy siempre al teléfono, o sea, que yo no podría, aunque considero que la federación sería un buen paso, claro. y el libro, has escrito un libro. Sí. Ese, en ese libro, no lo he leído, sé que lo has escrito. Sí, sí, sí. Y quiero leerlo, pero en ese libro hay información científica, digamos. No, ese libro en mi vida, ese libro en mi vida, ese libro en mi vida, primero, todo lo que pasó con mi hijo, todo mi periplo, así resumido, resumido, por España, luego cuando ya muere mi hijo, cuando creo ya, eh, la, creo, la asociación, eh, cuando ya veo que mi hijo ya va a morir, porque ya, ya sabía yo que iba a morir, y ya no había forma humana de detenerlo, era en cuestión de días, o de meses, que él se quitara la vida, y yo lo había hablado con él mucho, y entonces, mmm, bueno, pues, incluso yo, eh, bueno, lo que os quería decir, que llega un momento en que yo, al final, cuando mi hijo muere, en el libro, yo le digo, hazme alguna señal, que yo sepa que tenemos conexión, porque es muy bonito, cuando una persona querida se te va, no sé, que, que, que se moviera una mesa, una silla, una lámpara, cuando estás en desesperado, busca cualquier cosa, aunque sea irracional, y si se mueve esa, tú interpretas, ay, eso me lo ha mandado a mí, como diciendo, aquí estoy, ¿no? Hazme alguna señal, por eso el libro se llama señales de vida, porque yo cuando escribo el libro, que lo escribo en 30 días, pues yo tenía todo en la cabeza, eh, la periodista que me ayudaba, me decía, ¿cómo le vas a poner de nombre? y digo, no lo sé, ya veremos, y entonces yo empiezo a escribir, y ¿qué pasa? que, empiezo, la última parte se llama señales de vida, eh, ¿por qué? porque yo empiezo a anotar, yo buscaba ese movimiento, esa conexión conmigo, pero empiezo a anotar unos golpes de suerte tan enormes, que yo misma me decía, pero Dios mío, ¿cómo puede parecer que pase esto, no? Te estoy hablando, por ejemplo, del Día Mundial de la Salud, así pongo en el libro hasta 15, y bueno, me han seguido sucediendo, y me siguen sucediendo, con lo cual yo, a lo mejor estoy equivocado, pero pienso que mi hijo me está ayudando, y con eso soy feliz, si me equivoco, me da igual, porque soy feliz, entonces, ¿qué pasa? que por ejemplo, fíjate cosas, ya en la séptima, cosa que me pasa importante, yo todavía era muy desconocido, a nivel de, del tema del top, y nosotros poníamos una mesa informativa, el Día de la Salud Mental en Puerta Real, para informar a la gente, ¿no? Siendo un desconocido, la asociación, y entonces, pues, yo estoy allí, y al final de la mañana, le digo, chicos, ¿cuántas personas habrán, habrán venido, a que visibilicemos el top, y le digamos que es el top? Dice, pobre Leo, se habrán acercado ocho a la mesa, digo, puh, cuántas vidas tendríamos que vivir, para poder llegar a la sociedad en general, digo, esto, ¿sabes lo que tendría que pasar? Que tuviéramos la suerte, de que una televisión nacional nos llamara, y dijera, venga usted, voy a hablar del top, pero bueno, esto lo dice, es como el que te dice, a ver si nos toca la lotería, y podemos hacer aquí algo, bueno, pues, al día siguiente, estoy entrando por mi casa, a las nueve de la noche, y me llama, y dice, buenas noches, le llamo de Telecinco, yo me creía que estaba de cachondeo, me creía que eran ellos mismos, gastándome una broma, incluso estuve a punto de decirle, y bueno, me quedé así, tal, tal, y efectivamente, era Telecinco, eso era el lunes, y el sábado estábamos en Viva la Vida, en Telecinco, difundiendo lo que era el top, esto no es posible, o sea, no se suele hacer, ¿no? O por ejemplo, cosas como últimamente, ahora estoy organizando el primer festival internacional de cine, dedicado al top, y bueno, una señora que había allí, que tiene a su hijo, a su pareja en la asociación, me ve, que yo no la conocía, y le digo, oye, digo, vengo cansado, digo, porque tenemos un festival de cine, en el mes que viene, y está habiendo veintitantas, treinta cortometrajes, y vengo mareado, dice, ¿quién tenéis en la realización para el festival? Digo, ¿realización? ¿a nadie? Digo, una chica que me ayuda, y yo, Isabelio, yo me dedico a organizar festivales de cine, soy la, una de las realizadoras de los premios Goya, de los premios Grammy, de los teatros de Madrid, tal, igual, lo hago desinteresadamente, y te hago, te hago toda la realización de él, y dices, pero, ¿cómo es posible que esto salga, no? O cosas, por ejemplo, yo quería cerrar, una reunión nacional, con una soprano que cantara Granada, y digo, ¿a quién busco yo? Pensando esto, dice la recesionista, viene una familia a conocerle, y viene la madre, se sienta con la hija, y, y bueno, empezamos a charlar de su enfermedad, tal y cual, para arriba abajo, y de estas cosas, que la miro y le digo, tú no serás soprano, así de, como de broma, y me decía, Aurelio, yo soy soprano, y digo, sí, y yo me quedé, que me temblaba hasta las piernas, poniendo lo posible, y dice, sí, digo, ¿tú cantarías Granada en la reunión nacional? Y dice, claro, si es una de mis favoritas, y cantó Granada, es decir, tantas cosas que dice, no pueden invadarse, no pueden, por eso el libro se llama Señales de Vida, ¿no? Porque, no viene de una lámpara que se mueva, de un bolígrafo que se mueva, viene de una ayuda, que no sabemos por qué, pero hace que todo vaya fluyendo, ¿no? Y como esto cuento 15, y seguiríamos, y la gente, mira, una vez me dicen, Aurelio, faltan 3.000 euros en la asociación, faltan 3.000 euros, porque hay que pagar el mobiliario de una ampliación que hemos hecho, digo, pues yo, si no hay dinero, pues al final lo pongo yo, ¿me entienden? Y lógicamente, digo, bueno, vamos a esperar, a ver, en fin, ya lo pensaré en un par de días, os digo, me voy a la casa, me meto a la ordenada, y por la noche, abro el correo, y un señor de México, dice, buenas noches Aurelio, le mando 3.000 euros, en esta transferencia, para lo que usted necesite, todo esto está en el libro, con la transferencia, y tú te quedas diciendo, no puede ser, no puede ser, por eso yo creo, en que hay una conexión, con mi hijo, y si no la hay, por lo menos yo soy feliz, creyendo que la hay, y el que diga, va, está diciendo una tontería, lo respeto, pero que me respeten a mí también, no se puede decir, a mí me ha encantado, esas, el libro, qué pena que no eso, porque hubiera traído un libro, qué bonito, ah no, ¿dónde se puede conseguir? no, se puede conseguir, no, que ahora, cuando me vaya, en 10 minutos, tenéis cada uno un libro aquí, qué bonito, me encantaría leerlo así, yo te hablaba, si en el libro había algo científico, te voy a explicar por qué, mira, España, España siempre ha tenido un problema, la historia de España, siempre ha sido muy difícil de construir, debido, a que no ha habido, no, no se ha escrito, no se han escrito las cosas, y yo, cuando alguien me habla así, le digo, todo lo que estás escribiendo, investigando, porque tú, en cierto modo, eres un investigador, del TOC, es muy importante, que toda, todo, todo quede reflejado, Aurelio, absolutamente todo, pero ya no, no por tu prestigio, no, 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 por el bien del TOC, que es por lo que tú trabajas, por eso te decía, si lo tenía reflejado, todo, todo está reflejado, a mí me encanta, que la gente escriba, porque a mí me gusta leer, y yo cuando quiero enterarme de algo, busco lectura, me entiendes, por eso te decía esto, todo está reflejado, hombre, a mí ahora cuando podamos, me gustaría, incluso para que veas, explicarte un poco, los últimos proyectos, que tenemos, incluso hablar algo, de la salud mental pública, de que, a dónde tendría que dirigirse, pues ahora lo hablamos rápidamente, pero a mí me gustaría, que nos dijeras también, Aurelio, no sé si Miguel quiere participar, como padre también, cómo debemos de comportarnos, ante una persona, con el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, hay que distinguir, dos partes, si la persona, nuestro familiar, está ya en tratamiento, con un psicólogo especializado, o si no está en tratamiento, si no está en tratamiento, necesitamos, mucho cariño, mucha empatía, nosotros pensamos, que esto que está haciendo, no tiene sentido, lavarse las manos 80 veces, pero lo pensamos, desde nuestra mente, que no tiene ese problema, entonces hay que empatizar con él, y su mente, si tiene ese problema, y tal. Y perdona, Aurelio, y en la mayoría de los casos, yo creo que eso, es muy difícil, porque ese padre o esa madre, se desespera, y entonces al final, no sé si dice, si quieres empatizar, pero al final, al final hay un enfrentamiento, por eso normalmente, muchos, siempre tienen problemas, con el padre o con la madre, ¿no? Claro, aquí en este caso, ni podemos, ser tajantes, como hay padres, que dicen, pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Que corto la llave del agua, de la entrada a la casa, le pongo un candado, y te vas a lavar las manos, cuando yo quiera, esto le va a crear, una ansiedad brutal, a la persona, ni tampoco, decir, pues venga, dávatela, todas las veces que haga falta, sí, yo te doy 20 jabones aquí, o sea, ni una cosa ni otra, llevar un término medio, tener mucha empatía con él, y sobre todo, el familiar más bien el que debe, de intentar buscar ese especialista que le ayude, y luego, formar una conexión, que esto es importante, entre el especialista, la psicóloga práctica, que ayuda también al especialista, el afectado, y el familiar más, que haya más feeling con el afectado, y los cuatro, formar un verdadero equipo, esto es fundamental, y trabajar donde están los problemas, no todo en el despacho, porque si mi problema es, que no puedo entrar en un hospital, porque resulta que me da pánico, y tal, o un cementerio, o determinados, cuartos de baños públicos, donde tengo que trabajar el psicólogo, con el afectado, es ahí donde están los problemas, por eso yo siempre digo, que el Skype, para muchos otros problemas, psicológicos sirve, incluso para un tos leve, pero que trabajar por Skype, con un tos grave, tiene mucha menos eficacia, que de manera presencial, ahora la pandemia, me imagino que habrá sido tremenda, nosotros siempre, nosotros siempre, yo, te puedo decir que yo, pasé por dos cáncer, me fumo un paquete de tabaco diario, tengo colesterol, tengo tensión, pero yo dije, nosotros somos un centro sanitario, y nosotros tenemos que estar aquí, a pie del cañón, viendo a los pacientes presenciales, allí en la sede, se hacen 20 talleres, a la semana, todos son presenciales, ¿qué pasa? que en vez de tener un taller, con 18 personas, ahora hacemos, repetimos el taller dos veces, la primera nueve, y la otra nueve, para tener las medidas de seguridad, y tener todo, pero todo se debe hacer presencial, porque nosotros no somos un campo de gol, somos un centro sanitario, y tenemos mucha gente, y con problemas mentales, que depende mucho de nosotros. Pues lo has organizado muy bien, porque sabes que hay asociaciones, que se están planteando un cierre, entonces, ¿por qué? porque se han tomado, las cosas a la tremenda, y no quieren que haya nada presencial, y van a acabar cerrando, ¿por qué? porque la gente incluso ha dejado de pagar. No, lo que pasa es que ahora, se ha puesto todo por Skype, o sea, se ha puesto por Skype, y por Skype, y tú que eres psicólogo Manuel, ¿cómo se crea un feeling? No, no, ni conozco, no, 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 o sea, hay páginas web, esto lo hacen también, a través de las medidas sociales, se ha hecho, por Skype, sí, todo, pero tú cómo creas un feeling, tú cómo coges, que era nosotros, nuestra arma fundamental, cuando ese paciente, se te está desmoronando, cómo le coges la manita, empieza a decir, venga, vamos para adelante, y tal y cual, eso es imposible, a través de un ordenador, efectivamente, no puedes trabajar, presencialmente, todas las EPR, las exposiciones, y posteriori expresión de respuestas, a través de un teléfono frío, yo tengo un vídeo, que se llama, captación sin ética, de pacientes con TOC, y luego tengo otro, que dice, terapia para el TOC, Skype o presencial, en YouTube, mirarlo, y ahí os lo explico, perfectamente, todo lo que es, entonces, para mí hay que trabajar, por ser centro sanitario, tenemos que trabajar, presencialmente, y dice, y si lo pillamos, digo, pues si lo pillamos, buena suerte, vamos a poner todos los medios, pero si lo pillamos, lo que no podemos, es quitarnos todos del medio, y dejar, a todas estas personas, que necesitan ese apoyo, tan importante, y no verla en varios meses, nada más que por un ordenador, además con una particularidad, yo creo que esta pandemia, ha generado TOC, ¿no? Sí, porque desde luego, sí, no, no, claro, mucho miedo, mucho miedo, y obsesión, la persona, la persona que ya tiene un TOC, la persona que ya tiene un TOC, de contaminación, que es donde ataca, aquí la pandemia, indudablemente, lo va a potenciar, el que tiene otro tipo de TOC, puede ser religioso, filosófico, y tal, puede también empezar a generar, porque el TOC va mutando, uno de contaminación física, sería como la pandemia, incluso, puede pasar, incluso hay luego también otra parte, que tienen otro tipo de TOC, fijaros, y el TOC de la, o sea, el miedo a la pandemia, no le dice nada, o sea, en absoluto, porque esta es la mente donde se enganche, ¿no? Entonces, tienen otro tipo de TOC religioso, por ejemplo, o de amores, y le dicen, pero no te da miedo la pandemia, y dice, a mí, Aurelio, a mí eso me trae sin cuidado, y en cambio, a otros sí, y luego hay un último grupo, donde me llama y dice, Aurelio, yo me he laído mucho las manos, por miedo a contagiar a mis padres, tendré un TOC, y no tiene TOC, simplemente que el miedo es libre. esa es otra pregunta, que yo te quería hacer a Aurelio, porque habrá gente que esté escuchando, y yo creo que, no lo sé, yo tengo alguna manía también, no, pero no tiene TOC. Quiero decir, que hay muchísima gente que tiene manías, y ahora mi pregunta es, ¿cuándo se convierte en un TOC? Cuando, vamos a ver, en la persona, es normal que venga de su casa, y esté con sus padres mayores, y se lave muy bien las manos, y un par de veces se hace falta, o tres, y todo, y se lave por miedo a contagiar a sus padres. Ahora, la diferencia es cuando ya, esto de lavarme las manos, empieza a crearme un sufrimiento, y no puedo dejar de hacerlo repetidamente, y ya veo yo, que mi vida empieza a ser un poquito disfuncional, y que ya, o sea, es como una adición, ya estoy un adicto de, o lo hago o me da una ansiedad brutal. Ahí empezamos ya a ver, que ya en vez de ser, un miedo, lógico, y lavarte ahí frecuentemente, empieza a ser un problema patológico, ¿no? Yo quería, porque se nos va a ir acabando el tiempo, quería hablar de algo, sobre las instituciones, vuestra relación con las instituciones, y el tema de financiación, ¿qué nos puedes contar sobre? Porque yo te lo digo por experiencia, que la financiación se ha cortado mucho. Sí, totalmente, totalmente, por eso yo, he tenido que hacer distintas, empresas, para poder financiar el proyecto, esto, pues claro, cuando te vienen personas y dices, no tengo dinero, ayuda no, si yo no tengo estas empresas, no puedo ayudar, indudablemente, la Junta de Andalucía, nos ayuda en algunas subvenciones y tal, la Fundación Unicaja, también nos ayuda, pero, se ha mermado mucho, y se ha bajado mucho las ayudas, ¿no? Lo que pasa es que yo, en relación a la, a la salud mental, si hay una cosa que me gustaría decir, o sea, vamos a ver, del cuello para abajo, todo está por especialidades, o sea, estamos hablando de pulmón y corazón, problemas de, de riñones, próstata, traumatología, incluso, hablamos que dentro de la traumatología, hablamos de rodillas, o soy especialista en cadera, o soy especialista en columna vertebral, pero, cuando hablamos del cuello para arriba, cuando hay un hospital que se hace en 10 plantas, en un trocito de una planta, se pone salud mental agudo, y ahí entran, según el DSM, de Estados Unidos, pues, todas las patologías que pueda haber, 400 o 500, entran unidos, esto es el gran fallo, para mí, de la sanidad pública, la sanidad mental pública, tenía que tener unidades especializadas, como, por ejemplo, trastornos de ansiedad, donde entre la fobia, donde entre el TOC, trastornos de conducta alimentaria independiente, trastornos de otros tipos de patologías, y tener varias unidades, y además, todas regidas por un gran lema, que sería más trato y menos tratamiento, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir, más psicólogos, porque necesitamos más psicólogos, y menos fármacos, menos fármacos, indudablemente, los fármacos pueden ayudar, en algunas personas, pero en otras, no le están ayudando nada, y en otras, pueden hacer, que esa persona, que le den un antidepresivo, caiga en más depresión, vamos a imaginar un chico, con 25 años, y en una adición, y en una, hombre, por supuesto, es que los fármacos, son drogas, son drogas legales, pero son drogas, vamos a suponer un chico, con 25 años, que tiene una pareja, y que para él, es muy importante, el tema sexual, si vamos y le decimos, tómate esta pastilla, y no le decimos, los efectos que puede tener, y ese chico empieza a tomarse, lo tiene, una pérdida de líbido, una baja potencia sexual, ese chico cae, en una depresión, más profunda todavía, todo esto, tiene que ver, entonces, tenemos que trabajar, esas unidades, con el lema, de más psicología, y menos tratamiento, y esto es fundamental, cuando se haga eso, empezará, la cosa funcional, yo creo mejor. Tenemos muy poquito tiempo, Manuel, y creo que es importante, los proyectos, y la asociación, donde está, pero una pregunta, que creo que hay muchos padres, y madres, yo lo digo porque, me imagino que hay ahora, mucha gente que está pensando, y cómo se traduce, esto en el sistema educativo, quiero decir, hay apoyos, y cómo llevan los niños y niñas, con trastorno obsesivo compulsivo, en el colegio, cómo lo llevan, cómo se enfrentan a esos miedos, en el colegio, si tienen esos apoyos, también dentro del colegio. Difícilmente, o sea, para que os hagáis una idea, nosotros quisimos hacer una campaña, de ir a todos los centros, a todos los colegios, o casi todos, de Granada y provincia, explicándole, a los orientadores, y a los profesores, que era el top, y tan solo nos lo pidieron uno. Fíjate, es que esto es tremendo. ¿Qué pasa? Que ahora lo que estamos haciendo, lo que pasa que se ha parado este proyecto, por el COVID, es ir a la facultad, donde salen los nuevos profesores y maestros, y en el último curso, explicamos el top, y cómo detectarlo, cómo detectarlo, porque esto es importante. Hay muchísimo desconocimiento, dentro de los trastornos. El maestro puede detectar, ante ciertas cosas, que le explicamos, si un niño puede tener top, lo deriva el orientador, y el orientador a los padres, y ya los padres al psicólogo, pero esto es fundamental. ¿Y lo habéis intentado, en los centros de atención primaria? Sí, 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 hicimos, claro, hicimos, de poder ir a sitio, y solamente... Es que es la base, la atención primaria. Claro, es la base, la base. Hay que informar, nosotros vamos, a los centros de atención primaria, y a los institutos también, vamos, pero los centros de atención primaria, es asombroso, que los médicos de atención primaria, es que no tienen ni idea. Claro, por eso le decía yo, si llegas a un profesional, que no tiene ni idea, ahora cómo se diagnostica. Claro, claro, o por ejemplo, ya en el colegio, yo no quiero ni pensar, porque en el sistema educativo, también carece, de profesionales, de psicólogos, que se necesitan. Se necesitan mucho más. Muchísimos, porque puede haber un psicólogo, si lo hay en algunos centros, que no lo desconozco, y luego en este aspecto, bueno, los padres me imagino que lo pasarán fatal, porque si no hay una conciencia, dentro del profesorado, de los docentes, o del equipo orientativo, es que es muy difícil con páginas, y es difícil para ellos, en el colegio ya ni te cuento. Y vamos con los proyectos, no Manuel, porque Aurelio, porque tenemos muy poquito. sí, sí. Es que me queda mucha pregunta. Oye Manuel, lo invitamos en otro momento. Tenemos que volver. Sí, sí, yo diría, bueno, como proyectos sociales, actualmente, mira, a mí me llama muchísima gente, Aurelio, soy fulanito, de un pueblo pequeño de Perú, me estoy muriendo por el toque, vivo aquí, una chabolita, con mi madre, no tenemos ni para comer, pero tengo un ordenador viejecito, y te he visto, ¿cómo me puedes ayudar? Fijaros, qué difícil de ayudar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Eh? Y uno, y otro, y otro, y yo digo, bueno, llámame a mí cada 15 días, pero Aurelio, a mí me gustaría hablar con alguien que tuviera tos, que nos diéramos calor entre nosotros, entonces empecé a darle vuelta a vuelta, y creé el proyecto, que sale en Google, lo puede buscar la gente, Obsesivo Altruista. Obsesivo Altruista es un proyecto donde, formando grupitos de 6, 7 personas, y dirigidos por un afectado recuperado ya de nuestra asociación, en la gran mayoría de las veces, y detrás una técnica psicóloga, vamos a ir llegando a todas, formando grupos en distintos, en distintas naciones de Sudamérica, de España y todo. El proyecto se va a empezar con 60 personas, ampliable a 100, y esas personas que tienen una soledad profunda, no tienen recursos económicos, vamos a poder tener una ventana semanal de 2 horas con ellos. Esto para una persona, que está en la más indigencia total, y sin recursos ninguno, y sin nada, es una ayuda magnífica. Cuando yo se lo digo a ellos, se ponen a llorar, es decir, que 2 horas diarias, semanales con nosotros, magnífico. Bueno, luego tenemos un top de contaminación, para la gente que tenga un top de contaminación, de lavado de manos mucho, ahora tenemos un proyecto, que lo haremos del 12 al 16 de julio, que ahí hay psicólogas, psiquiatras, la Escuela Española de Supervivencia, nos lo llevamos al desierto de Almería, y vamos a convivir varios días con ellos. Tendrán que buscar la comida, que está enterrada en la tierra con planos, es decir, va a ser una exposición por inundación grupal. Pero vamos a ver, y vamos a posiblemente demostrar, esto está dentro de un estudio nuestro, si esa persona que se lava 70 veces las manos al día, y va a pasar 4 días de nosotros, y no se las va a lavar nada más, que si va al servicio, que se lo tienen que construir ellos también, o va a comer, ¿qué va a pasar después de esos 4 días? Es posible que diga, he sido más feliz que grabándome las 80 veces. Vamos a hacer ese estudio, ¿no? Tenemos también, para visibilizar el TOC, porque es fundamental, aparte de la radio y la televisión, pensé que a través del cine, se podía visibilizar el TOC ante la sociedad, con lo cual hemos creado, el primer festival internacional de cortos, dedicado al TOC. Esto lo podéis seguir en directo, en el canal de YouTube, nuestro TOC Granada, el viernes 11 de junio, de 6 y media de la tarde, a 9 de la tarde. Entráis en TOC Granada, y ahí lo tenéis en directo, vais a ver los 8 cortos finalistas, y os vais a ver toda la edición del festival. Tenemos también una editorial, ¿por qué? Porque la editorial, hacemos que la persona recuperada, que ha escrito un libro, se empodere diciendo, hay una editorial que me lo publica, porque normalmente la editorial es un libro de todos, entonces nosotros solamente publicamos libros de afectados, que se han recuperado y dan su testimonio. Ya tenemos 4 libros, y bueno, el último es maravilloso, se llama La herida del TOC, y es un libro que si no fuera del TOC, y no fuera escrito por una desconocida, sería un bestseller total, es un libro brutal. Pero ahí está, ponéis editorial TOC Granada, y lo podéis ver. Lo mismo que si queréis el proyecto del desierto, ponéis en Google o en YouTube, TOC Contaminación participa gratis. Luego tenemos una empresa de perfumes, se llama TOC TOC Perfumes, algunos pensan, a este hombre de empresarios va a ganar dinero. Sí, quiero ganar dinero, pero quiero ganar dinero para mi asociación, y para cuando esa persona venga y diga, no tengo recursos, podamos atenderlo, o hacer los proyectos sociales que estamos haciendo. Y por último, bueno, pues tenemos la reunión nacional, que llevamos nueve ediciones ahora, ahora en junio es nueve edición, donde hacemos una reunión nacional de TOC, aquí lo hacemos presencial y vía streaming, presencial ya están agotadas todas las entradas, y vía streaming se puede lógicamente conseguir, esto se puede informar poniendo novena reunión nacional de TOC 12 de junio 2021, poniendo eso en Google o en YouTube, ya le aparece el vídeo de presentación y el enlace para cómo inscribirse y todas las cosas. Y bueno, de este tipo de proyectos, y además hay un proyecto, el de TOC TOC Perfumes, en el que en la caja pone TOC TOC Perfumes, en tus manos un gran perfume, en tu interior un gran corazón, porque estás comprando un perfume para ayudar a proyectos sociales, y además el slogan es TOC TOC Perfumes, el perfume con corazón. Ese perfume, yo, esa línea de perfumes, que además las tenemos, la asociación financia una parte, la fundación única a otra, es decir, que sale muy barato al que lo compra y tiene unos márgenes grandísimos y son preciosos. Si queréis, hay una página web, pone TOC TOC Perfumes y lo veis. Bueno, pues eso, yo no tengo problema ninguno en que no solamente sea destinado a personas con TOC, sino el que lo quiera, que tenga un problema de salud mental, puede meterse y puede hacer lo mismo que las personas con TOC, ¿me entiendes? Y es una ayudita económica, ¿no? En fin, que más o menos sería... ¿qué hay que hacer para pertenecer a la asociación? Bueno, la asociación, exactamente, la asociación tiene dos páginas web, una donde empieza mi proyecto que se llama, y donde cuento un poco mi vida, se llama TOCgranada.com, ¿eh? Y luego ya, cuando crea la asociación, que se llama asociaciontocgranada.com. En estas dos web voy a poder ver todos los proyectos ya bien dicho, todo explicado perfectamente y voy a poder ver una pestaña que pone Aste socio, ahí puedes hacer socio, donaciones, lo que quieras, ¿no? Y ahí todos los proyectos sociales los vais a tener y los vais a poder ver. Muy bien. Pues ha sido un placer tenerlo. Yo creo que se me han quedado muchísimas preguntas en el... Es que conforme vas hablando, Aurelio, me surgen muchas dudas, sobre todo porque es verdad que es un trastorno que para muchos de nosotros es muy desconocido, si ya para nosotros, para la sociedad en general, es desconocido, si ya lo es también para muchos profesionales. Y bueno, yo tanto en la sanidad pública como por supuesto en el sistema educativo creo que, y estoy convencida, que faltan muchísimos psicólogos, muchas personas, y bueno, y después de la pandemia, ojo, que Manuel, esto va a tener una repercusión bastante importante. Ya la está teniendo, pero cuando todo esto acabe, mucho más. Sí, hombre, nosotros tenemos un proyecto con un grupo parlamentario que haremos llevar, y estoy a punto de entrar, una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que todos los diputados tengan que votar el que haya más psicólogos en la sanidad mental, en la sanidad mental pública, porque no puede ser que ante lo que se avecina de TOC, de contaminación y tal, haya tan pocos psicólogos en la sanidad mental. Bueno, el otro día hubo un debate, precisamente, que lo inició Íñigo Errejón, Exactamente, yo me llevé una alegría tremenda, porque el Tío Dio en la clave, a mí me da igual dónde esté ese hombre, ese hombre ha dicho una verdad como un tíano de Bambú. Pues Manuel, tenemos que invitarlo en alguna otra ocasión, porque se nos han quedado cosas ahí pendientes que preguntarle, la verdad es que me ha impresionado bastante, no conocía mucho el tema del trastorno obsesivo compulsivo, me lo habías comentado en alguna ocasión, pero es verdad que si empiezas a indagar un poco y seguramente haya gente que esté escuchando en este momento que diga, oye, pues tengo este problema en casa, voy a consultarlo y quizás sea o no lo sea, pero lo importante es acudir y que nos puedan dar soluciones, porque me imagino que esto en la vida en tu día a día tiene que ser tremendo en una familia. Sí, yo por ejemplo, para las personas que quieran entrar un poquito más en lo que es un TOC, yo llevo en la asociación un proyecto que se llama Reflexiones, que lo que yo hablo lo hablo a través de una actriz a nivel mental y hay dos vídeos que le pueden ayudar a las personas con TOC y a la familia, uno se llama, en YouTube, tiene que poner ¿qué debo hacer ante el trastorno obsesivo compulsivo? TOC Granada y el otro vídeo se llama La cárcel mental del TOC, Asociación Torrada. Ahí le va a dar una visión de lo que padece una persona con TOC. Muy bien, pues ha sido un placer, de verdad. Ha sido un garroche de sabiduría. Pues sí, fíjate todo lo que conocemos cada día. De verdad, te lo digo de verdad, gracias. Y esto es importantísimo, es que esa información hay que seguir dándola porque al final es prevención, es conocimiento y es poner a tantas y tantas familias que lo están pasando mal y que no saben qué es lo que pasa, qué es lo que les está pasando, que puedan ir poniendo nombres y sobre todo que podamos trabajar. Y sobre todo hay una cosa, que las asociaciones hay un error que no es tan solamente para dar terapia, que es la terapia quien la tenía que dar es la seguridad social. Nosotros donde teníamos que estar era para visibilizar esto ante la sociedad, para promover la investigación, para hacer talleres, reunirnos y tal y la parte terapéutica llevar a la seguridad social. Pero claro, como está tan flaca el tema, no tenemos más remedio que apoyar nosotros en las terapias, pero que indudablemente nuestra misión no sería la de terapia, sino sería la de acompañar a los afectados familiares con los talleres, con muchas actividades y visibilizar el tono. Pues gracias a las asociaciones se realizan terapias. Gracias. Claro, totalmente. Si no, no habría. Lamentable, ¿no? Claro, claro. Manuel, muchísimas gracias. Gracias, Aurelio. Gracias, Miguel. Ha sido un placer y enhorabuena de verdad a Aurelio por la labor que hacéis. Gracias.